El día de ayer se logró hacer, hacía dos años que estaba suspendido, se hicieron ocho ediciones, dos años no estuvieron, lamentablemente. El Superarte es una iniciativa desde el municipio que tiene que ver con los colegios secundarios públicos y donde compiten los chicos por un viaje a Bariloche, principalmente los del ciclo orientado. Pero va mucho más allá de eso, tiene que ver con políticas de... Concientización. Concientización, no violencia, de género y diversidad. Bueno, los chicos van aprendiendo justamente de estas cuestiones, del consumo de sustancias, que también es complicado. Bueno, les enseñan un poco de todo. Y está bueno porque después, al final de año, tienen que armar algo que tenga que ver con estos temas. En este caso eran algunas sobritas de teatro, algunas situaciones, todas representadas, canciones, canciones que hacían ellos mismos, todo eso. Todo arte. Todo arte. Bueno, Intendente, un día importante, no más que nada, para la juventud, para los alumnos de las distintas instituciones educativas. Muy importante el reencuentro en las finales del Superarte. Tan esperada, fue un año duro, mucho trabajo, mucho esfuerzo para los jóvenes de nuestros queridos colegios y la ciudad. Pero, en definitiva, reivindicar el valor del esfuerzo, de las ganas, de la pasión, de no renunciar a los sueños. En definitiva, si bien es una competencia con un premio bien merecido, es mucho lo que tiene que ver con el vínculo de nuestros jóvenes en una ciudad pujante. Pero pujante también, gracias a los valores que ellos tienen, sostienen y a los vínculos fuertes que se dan día a día en cada una de sus vidas. Así que, en un momento tan importante de la vida de los adolescentes en nuestra ciudad, ver que comparten esto, la verdad que nos pone muy alegres como que a los pases. Bueno, entonces, contanos, porque bueno, están participando, como decía el Intendente, algunas distintas instituciones educativas de la ciudad. Sí, estamos muy contentos, como todos saben, el programa Superarte es un programa que se senta en los procesos de los chicos. Nosotros venimos trabajando en este programa de principio de año. En este año le hemos sumado distintas temáticas en comparación con los otros, donde se trabaja solamente la prevención de los consumos. Los chicos han trabajado temáticas como ambiente, han trabajado de reciclase, han juntado botellas, han trabajado la diversidad, han trabajado la no violencia. Todos los temas que están en auge hoy en día en la juventud, que hay que trabajar. Estamos súper contentos con la participación que hemos tenido de los alumnos, muy contentos también con el acompañamiento que hemos tenido de los docentes, de los directivos, de los dos inspectores regionales que se han sumado en primer momento a este programa. Así que bueno, ahora estamos culminando esta gran final, en donde están los representantes de toda la escuela a nivel medio, sector público. Así que bueno, sumamente contentos. Los chicos en este espectáculo interdisciplinario que están realizando, tienen que trabajar. Algunas de estas temáticas que fueron trabajando a lo largo del año. Y también es muy importante, también agradecerle a Daniel el nombre de todos los chicos que están formando parte de este programa, porque logró generar un convenio con Flecha Bus Viajes, para que el ganador del ciclo orientado pueda ir a la ciudad de Bariloche. Todos sabemos los grandes costos que conlleva este viaje. Un viaje está evaluado en 7 millones de pesos. Donde no solamente un curso ganador de este programa va a poder viajar a la ciudad de Bariloche, sino que también lo más importante es que se ha logrado a través de un convenio de cambio de publicidad. Por ende, no le salió plata a nuestro contribuyente. Así que sumamente importante este premio que van a tener. Y también los chicos del ciclo básico que están compitiendo van a poder viajar al Valle de Calamuchita a conocer toda esa linda zona que tenemos en nuestra provincia. Bueno, recién lo decían, es una competencia sana, pero competencia en fin. Y bueno, y con todo el armado que ella significa, hay jurados, hay toda la dinámica también que lleva. Bueno, hay jurados, que también este evento se lo merecía. Son jurados los premios Carlos, con gran prestigio en nuestra ciudad, que trabajan todos los años con los máximos actores de todo nuestro país. Así que eso también le da relevancia a este evento. Y sumamente contento porque, bueno, los chicos antes hacían canto, baile. Y en esta oportunidad tienen 10 minutos para desarrollar de manera artística y trabajar las temáticas que estuvieron realizando durante todo el año. ¿Cuántas presentaciones son? Son en total 13 presentaciones. Son 6 del ciclo básico y son 7 del ciclo orientado, porque participa el PIT, que es este programa para la terminalidad. Roberto, bueno, una jornada muy importante porque, lo decían recién las otras autoridades, trabajan durante todo el año en el marco de este programa, con también la prevención y la concientización del consumo, ¿no? Claro, sí. Bueno, primero, muy contento de que se vuelva a hacer el superarte acá en los parámetros municipales. Como dijo Daniel en un momento, en dos años de pandemia no se puede celebrar. Nosotros participamos todos los años de este evento. Y, bueno, siempre apartando lo nuestro. Nosotros trabajamos sobre la prevención del consumo problemático de drogas, tratando de promocionar un poco la salud y apoyando las distintas áreas que también le trabajan, ambiente y desarrollo y todo esto. ¿Cómo han trabajado este año en particular? Este año ha trabajado mucho el equipo ProJomen. Yo ya casi me retiro, pero la parte del equipo, las psicólogas, Jorgelina Pero y la doctora Paula Elkin, ellas han trabajado a full dando talleres en todas las escuelas, en la fábrica, andando por todos lados, dando talleres para docentes también, que es una parte que tratamos de implementar. Siempre es importante también hablar con los docentes, ¿no es cierto? ¿Se muestran receptivos los chicos a cada una de las propuestas? Los chicos siempre se muestran receptivos. Es un tema que les interesa. El formato que les dimos este año fue bastante diferente, más una charla-debate que una enseñanza o un discurso de parte de un profesional, ¿no es cierto? Cambia, ¿no? Cuando uno da vuelta la cuestión pedagógica hacia otro lugar para involucrarlos, ¿no? Es que cambia muchísimo, porque aparte se lo hace participar en forma física, se lo expone, se les pregunta, se lo hace caminar, se lo hace hacer juegos, y cambia muchísimo la percepción y las ganas de participar. Bien, bueno, secretario, día importante. Bueno, le pregunto si ha crecido mucho este certamen en los últimos años, teniendo en cuenta que, bueno, sos uno de los impulsores también, ¿no? Roberto, tantas instituciones que participaron desde el principio, en un programa que casi tiene 10 años ya. Ay, se tildó Roberto Cabrera, de Projoven. Bueno, que hacen un gran trabajo también, Roberto, con las adicciones. Roberto está desde el minuto cero, ¿eh? Sí, 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 desde siempre. Desde el minuto cero, desde siempre, de la gestión, por lo menos, Avilés, que lo conocemos, cuando arrancó Avilés, estuvo con el superarte, incluido con todo lo que es adicciones, y mostrando, obviamente, toda esa problemática. La verdad que es un trabajazo hace. Así que por eso, una de las bases de lo que es el superarte, ¿no? Lo que se le enseña a los chicos. Así es. Los chicos que ganaron, que se van a Bariloche, son los chicos del René Favaloro. Ah, mirá. Del René Favaloro. Muy bien, felicitaciones. Sí, felicitaciones. Ay, cómo habrán saltado. Sí, sí, sí. Aparte, una noche hermosa, Marce. Muy linda. Porque me ha pasado de uno superarte que no hemos tenido frío. Frío, pero se hace en octubre. Tenés razón, claro. Y ahora se hizo en noviembre. Se hizo en noviembre, ¿no? Hermoso. Felicitaciones. Así que los chicos se van a Bariloche con todo pago. Ayer me hablaban de cuánto valía un viaje a Bariloche. Las cuotas, las cuotas, 35 mil pesos de cuota. Muchísimo. Para, para. Hay chicos del colegio de Carlos Paz que decidieron no ir a Bariloche y se van a Mendoza. Ay, por Dios. No sé si quieren que pongamos retomando la nota. La última parte. Retomamos. Tremendo. Retomamos. Vemos la nota. Que casi tiene 10 años ya. Y creo que este marco es la muestra de que se ha consolidado. Más que crecer, es un programa que ya ha crecido todo lo que tenía que crecer. Seguramente con el tiempo se podrá ir mejorando. Pero creo que lo más importante es que se ha consolidado y se ha institucionalizado. Eso era el objetivo al principio. Cuando con Roberto, con tantas instituciones de la ciudad y sobre todo con los directores de las escuelas, pensábamos en generar un programa que se pudiera sostener todo el tiempo, todo el año y que nos permitiera justamente lo que decía recién Robert. Poder hablar de consumos problemáticos, de lo que los afectaba a los chicos, de violencia en las escuelas, de todas las problemáticas que tenía en otro marco. Y que los chicos, como hacías vos recién, Beto, también sean protagonistas de ellos mismos. Sean también nexos de enseñanza entre ellos, la enseñanza entre pares. Bueno, un montón de estrategias de trabajo que lo importante es ver cómo se ha consolidado en el tiempo y cómo ya se han apropiado los chicos. Y la muestra es este marco después de la pandemia, ¿no? Lo que parecía que por ahí después de dos años sin realizarse el programa de manera consecutiva quizás se perdía en el tiempo, quizás quedaba en el pasado, pero no, volvió y volvió mejor que antes porque los mismos chicos han introducido nuevas temáticas, los profes, temáticas ambientales, el tema de violencia de género, de diversidad. Bueno, realmente creemos que se ha mejorado después de la pandemia y estamos muy contentos también por un programa que trabajamos todas las áreas del municipio, del área de educación, desde el área de cultura, desde el área de turismo. Hoy tenemos la posibilidad de estar entregándole al ganador un viaje a Bariloche, que gane la final y realmente es un premio muy importante que también ha sido gestionado por el área de turismo. Entonces, hoy por hoy, esa también es la dimensión del superarte. Todo el municipio involucrado, todas las escuelas públicas a nivel medio involucrados y creo que estos también son los resultados y, bueno, sobre todo los chicos también pudiendo mostrar el escenario. Ahora sí estaba el secretario de gobierno, ¿no? Y ahí estaban los chicos ganadores. Exacto. Estaban justo presentándose en ese momento. En ese momento y ahí, bueno, mostraron cómo saltaban los chicos cuando se ganaron el viaje. La verdad, que vale una fortuna el viaje. Le acabo de mostrar el número. Me dijiste el número, no, es terrible. Estoy muy desactualizada con esos viajes. Muchas familias en este momento no lo pueden pagar. Estoy hablando, no estoy hablando de chicos de bajos recursos. Estoy hablando de familias de clase media. Que ni siquiera... No, imposible. No lo vale tampoco, no sé. Una persona me dijo, no le puedo pagar el viaje a mi hijo porque la cuota está alrededor de 35 mil pesos. Es un alquiler. Claro que sí. Es el alquiler de mi casa. Sí, sí. No, imposible. Si le pago el viaje no tengo dónde vivir. Terrible. Vamos a la primera pausa. Así es, ahí venimos. Vamos a la primera pausa.